En el libro de Filipenses, el capítulo 4, versículos 6 y 7, estamos hablando de cómo vencer el afán, la ansiedad, la angustia, la crisis y convertirla en paz. Dice Juan, perdón, Filipenses 4, 6, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice versículo 6, por nada estéis afanosos y versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hemos insistido y lo hemos hecho en el programa anterior, como a veces nosotros lo que estamos enfocados es precisamente en lo que provoca el afán, en lo que provoca la angustia, la ansiedad. Cuando nosotros estamos pidiendo y pidiendo, Señor dame paz porque tengo esta crisis, Señor sáname porque estoy enfermo de esto, Señor ayúdame a vencer esta estrechez económica porque me quedé sin trabajo. Cuando nosotros nos enfocamos en pedir, estamos alborotando, estamos enfocándonos precisamente en el problema, en la crisis, en lo que nos ha robado la paz, en lo que nos provoca angustia, ansiedad. Por eso nosotros tenemos no que pedir paz, sino deshacernos del afán, deshacernos de la angustia, deshacernos de la ansiedad. ¿Cómo? A través de la adoración. Cuando yo me enfoco no en pedir, sino en adorar, mis ojos no van a estar puestos en el problema, en lo que provoca la angustia, sino que mis ojos van a estar puestos en el Dios que tiene la solución. Estábamos hablando del ejemplo de Marta y María, aquellas dos hermanas, las hermanas de Lázaro, cuya casa el Señor Jesucristo vino a visitar. Y dice la Biblia que cuando él entró a la casa, Marta, queriendo quedar bien, congraciarse con el maestro, estaba muy agradecida, se fue a la cocina a tratar de preparar algo para darle de comer a Jesús. Mientras que María, su hermana, se puso a los pies del maestro a escuchar a Jesús, a estar en comunión con Jesús, Marta se afanó. Y dice la Biblia que cuando se afanó, se turbó. Turbó es descontrolarse. Ya se descontroló, o sea, la preocupación le hizo tomar malas decisiones. La preocupación le hizo turbarse, la preocupación le hizo salir de su claridad mental. Y entonces viene donde Jesús, alterada, y se queja con Jesús, le reprocha a Jesús más bien. Y le dice, Señor, ¿no te da cuidado? ¿No te das cuenta que yo estoy cocinando, que yo estoy sirviendo, que yo estoy trabajando? Y mi hermana está ahí sin hacer absolutamente nada. La respuesta de Jesús fue muy reveladora, porque dice la Biblia que Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Eso es lo que provoca el afán y la turbación. Cuando no nos enfocamos en algo y muchas cosas comienzan a tomar nuestra mente, muchos pensamientos. Cuando tú estás afanado, cuando tú estás turbado, uy, hay un remolino de pensamientos. Lamentablemente, todo lo negativo. De esto me voy a morir, de esto se murió mi abuelita, de esto se ha muerto un montón de gente, nadie se sana de esto. Comienza un remolino de pensamientos, comienza un remolino de tantas cosas que te desenfocas. Marta se desenfocó. Marta se olvidó que en su casa estaba Jesús, el que hacía milagros, el que calmaba la tempestad, el que podía hacer que su hermano resucitara de los muertos, pero María, ¿qué estaba haciendo? Ahí, escuchando a Jesús, adorando a Jesús. La palabra turbar significa aquello que nos hace desenfocarnos, que nos dispersa, que nos hace perder el rumbo. Por eso Jesús le dice a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo Marta? Un desayuno, digamos, o un almuerzo, un cafecito, o una cena, una comida. No era la primera vez que Marta estaba preparando una cena. No era la primera vez que Marta estaba preparando un cafecito. No era la primera vez, pero esa vez, ella se desenfocó porque se dejó turbar. Lo simple, lo de todos los días, lo cotidiano, la desenfocó. La hizo perder totalmente el control. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones, pero hemos estado con otro tipo de ánimo, hemos estado con otro tipo o nivel de fe, lo hemos sabido manejar mejor, pero hoy, lo cotidiano, preparar una cena, preparar un café para Jesús, la desenfocó totalmente. Cuando lo cotidiano, cuando lo normal, cuando lo de todos los días nos desenfoca, es porque estamos pensando en muchas cosas. Hay una vorágine, hay un remolino de pensamientos, y usualmente pensamientos negativos, pensamientos que no nos ayudan para nada. Por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 25, dice Jesús, Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Pero nota que dice Jesús, no os afanéis, y habla de comer, beber y vestir. Lo cotidiano, lo normal, lo del diario vivir, comer, beber y vestir. Dice, no se afanen por eso. Mira, vuestro Padre que está en el cielo tiene cuidado de las aves, vuestro Padre que está en el cielo alimenta a las aves, vuestro Padre que está en el cielo viste las flores, le da color y vida a las flores, no hará por vosotros mucho más. No harás por vosotros mucho más. El Dios que cuida a las aves, el Dios que atiende y viste las flores, es el que cuida de nosotros. Entonces, no debemos pedir, Señor, dame paz. Es deshacernos del afán. Señor, te adoro. Yo no sé cómo lo harás, no sé cuándo lo harás, no sé de qué manera lo harás, pero de que lo harás, lo harás. Por eso dice la palabra de Dios, echando sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué puedes hacer con estar pensando en lo mismo? ¿Qué puedes hacer con estar dándole vuelta, masticando, rumiando el problema, la crisis, la enfermedad, esa noticia, qué puedes estar haciendo, qué logras con eso? Quedarte sin dormir, quedarte sin apetito, enfermarte, afanarte. Entonces, hay que cambiar de canal. Eso es fe. Cambiar de sintonía y decir, Señor, yo no lo puedo hacer. Yo no está en mis manos arreglar este problema, pero la ponga en tus manos, porque yo sé que sí, tú sí lo puedes hacer, tú lo vas a hacer. No sé cómo, no sé cuándo, no sé qué de manera, de qué manera, pero que lo vas a hacer, lo vas a hacer. En lugar de pedir, adoremos. Cuando pides, te enfocas en tu problema. Cuando adoras, te enfocas en Dios, que es la respuesta a tu problema.